¡Familia! Ya estamos en otro vídeo en Okidoki Reptil House con otra nueva píldora herpetológica. Hoy vamos a ver un concepto súper interesante, un concepto que se conoce como estridulación y para hablaros sobre él estoy aquí en mi trabajo en Mundo del Veneno y Otras Criaturas. Como os decía, hoy vamos a ver qué es la estridulación y es justo esto que estáis viendo en pantalla. ¡Qué curioso, ¿verdad? Pues sí, la estridulación no es más que un mecanismo disuasorio que tienen las serpientes para advertir a otros seres de su presencia. ¿Y cómo van a producir este sonido? Pues básicamente lo que van a hacer es frotar su cuerpo entre sí, frotar todas sus escamas entre sí de esta manera produciendo un sonido. Este sonido es producido por la fricción entre las escamas tan aquilladas que tienen algunas serpientes, como la que estéis viendo en pantalla. En este caso, Cerastus Vípera. ¿Pensáis que este mecanismo solo lo hacen las serpientes venenosas? Pause y en los comentarios a ver qué decís y a ver si adivináis. Pues no. Este mecanismo no es exclusivo de las serpientes venenosas. De hecho, ahora mismo también estáis viendo en pantalla y escuchando cómo una de nuestras DASI PELTIS producen este sonido. Que curioso, ¿verdad? Pero puede que no os hayáis dado cuenta de otra cosa que puede que sea todavía más interesante. Y es que, ¿no os parece raro que animales que son sordos produzcan sonidos como señal de advertencia? Sí, yo sé que la mayoría de vosotros lo sabéis, pero otros muchos que estáis detrás de la cámara, puede que sea la primera vez que escucháis, curiosamente, que las serpientes son sordas. De esto ya hablaremos en otro vídeo, porque sí que tienen oído interno mal desarrollado, oye en determinadas frecuencias, dicen los últimos estudios, pero a grosso modo son sordas. Qué curioso que produzcan sonidos que ellas mismas no pueden llegar a escuchar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué os ha parecido? Si quieres que siga con esta serie de píldoras herpetológicas, escríbelo en los comentarios. Aquí se queda este vídeo. Un fuerte abrazo, bicheros y bicheras, y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! Un fuerte abrazo, bicheros y bicheros y bicheros y bicheros.